¿Qué es la práctica de los falsos positivos? En la ley estatutaria del fuero militar, que fue aprobada por el Congreso, pero que después la Corte Constitucional la tomó. Y que tenía como la justificación de la muerte de alguien que el militar o el policía estuvieran convencidos de que pertenecía a la insurgencia por participar en lo que ellos llaman allí hostilidades. Es un término demasiado amplio. Y por eso el año pasado, cuando el paro del Catatumbo, en una marcha que hubo en Ocaña, la fuerza pública desde helicópteros lanzaba volantes invitándolos a desmovilizarse. Eso quiere decir que los consideraba guerrilleros. Y por lo tanto, según esa ley, les podían disparar. Y de hecho, les dispararon y mataron cuatro personas. Entonces, eso era muy preocupante porque ya una misma le iba a justificar en adelante los falsos positivos. Ya no se necesitaría como antes que les pusieran un uniforme de camuflaje, que les pusieran un arma en la mano que si fuera inservible, o que editaran un documento diciendo que había habido un combate sin que lo hubiera habido. Ya no era necesario todo eso, sino simplemente aplicar la ley estatutaria del Fueron Militario. Afortunadamente, esta ley la tumbó la Corte Constitucional. Pero parecía que se estaba reactivando la práctica de los falsos positivos. Gracias por ver el video.